. Mientras averiguas qué vas a decir, yo quiero comentarte que ayer tuve también la oportunidad de estar compartiendo con el que está y tiene el mayor cantidad de nominaciones. Carlos Vives, y bueno, ahí me cuenta de su experiencia en este Latin Grammy y muchas otras cositas, así que ¿Quieren verlo? Y miren quién llegó al Latin Grammy, el que tiene el mayor nominación y que viene a poner el buen ritmo este jueves. ¿Cómo estás, Carlos? ¿Quién es? Es... Wisin. Ay, 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 lo mejor de... ¿Verdad? Dos grandes, dos grandes. Hay que pegarse a la gente con éxito para ver si se le pegue eso a uno. Eso digo yo. ¿Cómo estás, Carlos y Wisin de estar aquí en los Latin Grammy? Dame razón, por favor, ¿cómo ha estado Wisin en las entrevistas, en la vaina del periodismo y la cosa? ¿Cómo ha estado? Sí. Me ha preocupado que me quede sin trabajo. Esos buricuas son unos bravos. Estamos felices de estar acá y yo en especial feliz de estar con Carlos. Estamos trabajando una bomba nueva, bien pendiente a eso. Así que vamos a hacer historias, pendiente. Es que lo nuestro se conecta impresionante, ¿no? Y es chévere porque no siempre me llaman para hacer colaboraciones y he tenido muy buenas colaboraciones. Pero cuando alguien busca emparentar, enrazar su música con la mía, eso es una cosa que me da felicidad. Y la idea de la canción es maravillosa y buscaba exactamente eso. Busca, tiene en el fondo, busca ese espíritu del vallenato, ¿sí? Que es muy especial, que ellos saben que les gusta. Y yo estoy feliz de trabajar esa canción y eso va a ser hermosísimo. Bueno, y nosotros pendiente de ambos en Latin Grammy este jueves, tú tienes seis nominaciones, Carlos. Mira. Lo dejo, lo dejo aquí, lo dejo aquí. ¿Cómo te siente? ¿Cómo vas? Y tú empezaste del primer Grammy. Mira, yo empecé hace 15 años en el primer Grammy y hace 15 años, curiosamente, fui el más nominado. 15 años después, soy el más nominado. Y la primera vez que fui el más nominado, no me gané ni coro. Pero, ¿sabes qué? No, al final, al final, ¿sabes quién era mi competencia? Mi competencia era Alejandro Sanz, mi competencia era Celia Cruz, mi competencia era Tito Puente. Hace 15 años, eran los artistas que hoy no nos acompañan, que hoy ya no están, y que hace 15 años estaban con nosotros y que a mí me tocó, te digo, yo solo tengo agradecimientos con los Grammys, si no me ganara ninguno, en mi vida, lo que los Grammys me ha dado la oportunidad de estar cerca de ellos, de compartir con ellos, de sentir que estaba compitiendo con ellos. Fue muy emocionante, Mike. Hace 15 años, lo recuerdo como si fuera ayer, y nada ha cambiado, para mí nada ha cambiado. Vengo con la misma felicidad. Tú sabrías que no sería yo si te digo, ay, yo me los voy a ganar, no sé qué, porque la competencia no es fácil. Pero el solo hecho de estar nominados y llegar a Las Vegas y compartir con la gente, reencontrarme con los amigos, de que esta juventud me quiera y quiera hacer canciones conmigo, somos unos ganadores. Muchísima suerte a ti, Carlos. Ojalá que te lleves los seis premios a casa y vamos a estar pendiente de esa presentación. Recuerde que para ver este reportaje y todo lo que está pasando en Latin Grammys, no deje de visitar despiertaamérica.com. Yo quedo aquí pendiente Alan Thatcher. ¿Cómo te está yendo para allá?